En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. De mediática y excluyente califican diputados del PAN y PRD la estrategia de seguridad implementada por los gobiernos federal y estatal en Michoacán. Es un circo mediático al que viene Osorio Chong y que no nos ayuda de nada a los michoacanos. Creo que esta estrategia debe ser integral, debe ser eficaz, debe ser muy cuidadosa porque ha muerto mucha gente inocente. Nosotros tenemos que esperar a ver resultados. De entrada yo vi que el gobierno federal, tal vez por la presión mediática nacional, incluso internacional y no se diga la local, pues ha estado poniendo ya atención a nuestro estado. Lamentaron que en esta estrategia, en la que ni siquiera se conoce a fondo la problemática real del estado, no se haya tomado en cuenta al poder legislativo y judicial. No, yo no le doy un voto de confianza, insisto que Peña Nieto y Fausto Vallejo les han armado un circo mediático que es muy lamentable el desprecio que siente el poder ejecutivo federal y estatal por los poderes del estado, donde ayer prácticamente fuimos convocados para observar. Me da la impresión de que la federación no ha terminado de tener un análisis de lo que sucede en Michoacán, porque ayer ellos aseguraron que ya había un acuerdo y el día de hoy se desmiente y no hay tal. Entrevistado sobre el mismo tema, el diputado priista Marco Polo Aguirre dijo que habrá que esperar un plazo para saber si esta estrategia sí traerá resultados positivos al estado. Para poder dar una opinión en el sentido de si está fallando o funciona, pues tendríamos que dar un corto plazo de 15 a 20 días para ver cómo evoluciona y que yo también creo que sí, efectivamente, no puede haber, por muy bien intencionados que sea, no puede haber ciudadanos armados y que esta es una potestad del estado. Los diputados de las principales fuerzas políticas coincidieron en la urgencia de que Michoacán recupere la paz y tranquilidad que permite el desarrollo económico que saque al estado de una de sus peores crisis. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.